Aplausos para Marianita, mira que linda niña Que se escuchen esos aplausos para ella por supuesto Ok, en estos momentos debemos abrir la presencia de su señora madre, señora Patricia Con la madrina de Corona Que van a tener el honor de coronar a ella Un aplauso para ellas por favor Aplausos para ellas para que se animen, las vieron muy nerviosas Tranquilas, tranquilas Aplausos Aplausos Pero en estos momentos ¿Están preparados?